...de mercado minorista. En el mercado minorista se produjo una desaparición de los pequeños... del almacén, del almacén de barrio y de las organizaciones sociales que también comercializaban. A partir de la década del 80 aparecen un par de grandes supermercados y en la década del 90 se expienden los super y los hiper como los conocemos hoy. Bueno, ellos manejan el 60 o el 70% de la comercialización minorista con amplios márgenes de ganancia, a pesar de lo que ellos dicen que tienen un margen muy pequeño, 3-4% y que ganan en la rotación de productos. El nivel de descuentos que dan progresivamente para todos los productos para todas las formas de pago, algunos 70% para el segundo producto, otros devuelven en cheques el 100% de la compra para comprar a los 15 días, marcan un alto nivel de ganancia que tienen estos sectores. La aparición de los supermercados chinos puso un brete a estos sectores en un momento, pero la estrategia de los super y los hiper con los mercados express están volviendo a concentrar el mercado en manos de ellos. Y es con quienes nosotros terminamos acordando, acuerdos de precios, y es el problema que se genera de la necesidad de un control estricto de precios cuidados, fue también en Mirar por la Cuidad y en otros acuerdos anteriores, y las trampas constantes que se encuentran día a día, todos nosotros encontramos en los cuales, con los mismos que acordamos, después no cumplen los acuerdos. Frente a esa visión, por supuesto que estoy de acuerdo en participar y activamente lo hacemos en el tema de precios cuidados, se ensayaron algunas alternativas, como puede ser lo del mercado central, coincido con lo que decía Aurelio del mercado central, es una muestra de la posibilidad de reducir notablemente el precio de los productos que llegan a los consumidores, que es en definitiva defender el bolsillo de los trabajadores de las clases populares, pero realmente eso no alcanza, como el nivel que se puede llegar el trabajo del mercado central y hacer micros al mercado central o acercar parte del mercado central a ciertos barrios, no alcanza a destruir esta lógica de concentración del mercado. En ese sentido, un solo punto, creo que el Estado y las organizaciones sociales tenemos que recuperar la renta minorista, despojar a estos sectores concentrados, que son los formadores de precios, hay varios trabajos teóricos que hablan claramente que son hoy, en casi todas las cadenas de valor, los formadores de precios, despojar y recuperar la renta minorista. Que volvamos a tener organizaciones sociales, cooperativas, sindicatos, que tengan fuertes mercados populares y también que el Estado recupere o retome con acciones concretas, con organizaciones de ventas concretas por parte del Estado, recupere la renta minorista. Gracias. Gracias compañero.